Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Nicolás de Yaka y el día de hoy les traigo un video que les debía desde hace meses y no es que años. El día de hoy vamos a hablar de mi novio querido, el gran cineasta Xavier Toulon, que es uno de mis directores de cine favoritos. Y ese güey ha logrado lo que muy pocas personas a esta edad. Sin más preámbulos, comencemos. Nacido el 20 de marzo de 1989, mi novio Xavier es un actor, director, guionista, diseñador de vestuario, vestuario, editor y hasta actor de doblaje originario de Montreal, Canadá. Comenzó su carrera a los cuatro años haciendo comerciales y algunos programas de televisión. Incluso salió en una película gore, que a mí la verdad es que me traumó de por vida, que se llama Martyr. Mira, no es que te la recomiendes, sí es cultura general, pero está sádica. O sea, sí hay que tener estómago fuerte, no haber comido de preferencia nada antes. De adolescente, mi novio Xavier dejó la escuela para buscarse una vida como actor. Y así fue como encontró trabajo como actor de doblaje para series y películas, siendo la voz canadiense de Stan de South Park, Ron de Harry Potter y de Jacob Black en Twilight. Cuando tenía 17 años, escribió su primer película, que se llama I Killed My Mother, la cual planeaba producir, dirigir y protagonizar. Y de hecho lo hizo. Fue así como convenció a la estrella de televisión, Anne Dorval, en invertir 150 mil dólares en su producción. Y a mitad de la filmación, Xavier, mi amorcito, pues no sabía manejar bien sus finanzas todavía, así que se quedó sin fondos. Y fue así como fue consiguiendo más ayuda de otros productores ejecutivos y de otras marcas para poder terminar su primer película. Esta película cuasi biográfica habla sobre un adolescente homosexual, que es Dolan, y la relación amor-odio que tiene con su madre, que es Anne Dorval, quien de repente decide enviarlo a un internado. La película se estrenó en el año 2009 en el festival de Cannes y recibió una ovación de 8 minutos. Imagínense, ópera prima en Cannes y que la gente te aplauda de pie por 8 minutos. Con solo una película y con solo 20 años de edad, Dolan empezó a ganarse un lugar privilegiado y respetado en el mundo del cine a nivel mundial. De hecho, I Killed My Mother fue tan popular y tan conocida que fue la propuesta canadiense para el Oscar en el 2009, pero ya no pasó a la siguiente etapa. De hecho, hasta la fecha Dolan no ha sido nominado para ningún Oscar, o sea, ¿será el próximo Stanley Kubrick? Para su segunda película, por la cual yo lo conocí y he ahí, el inicio de mi perdición, Los Amores Imaginarios, en español. En Estados Unidos le pusieron Heartbeat. Esta historia trata sobre dos amigos que se enamoran del mismo hombre y entonces su relación se empieza a poner en riesgo. Fue dirigida, escrita, protagonizada y editada por mi novio Dolan. También fue estrenada en el Festival de Cannes en el año 2010 y otra vez el público le aplaudió de pie. Otra película multipremiada que la verdad es que le costó trabajo encontrar su público en habla no francesa. Sin embargo, sí llegó a conquistar el corazón de muchas personas como yo, porque de verdad está buena, está interesante, habla de nuestra generación, visualmente es perfecta, la música es increíble, el vestuario es inigualable. Eso es lo que tienen las películas de Dolan, o sea, estéticamente, artísticamente, todo funciona perfecto, todo está muy bien pensado y se acomoda como en un Rubik, de una manera perfecta. Y por eso desde esta película me enamoró, porque yo veía y decía, es perfecto, es perfecto, es perfecto, es perfecto. Por todos lados. Historias interesantes, historias transgresoras, personajes bien construidos, guiones complejos, vestuario de que te quieres comprar todo, canciones que quieres traer en tu iPod. Su tercer película, Lawrence Anyway, ya la había mencionado en este canal y ya se las había recomendado, así como Los Amores Imaginarios. También fue seleccionada para Cannes y se estrenó en el año 2012. Esta vez se ganó el premio a la mejor actriz, Suzanne Cuomo. Fue considerada la mejor película LGBT del año. Y esta sigue 10 años de la vida de esta poeta y profesora de literatura transgénero al lado de su novia. Así es, es este chico al inicio que va viviendo su vida, tiene su novia, y de repente le dice a su chava, mi amor, la realidad es que soy mujer, o sea, quiero hacer la transición, voy a hacer la transición, no quiero terminar la relación, te amo, pero pues la realidad es que soy mujer. ¿Quieres echarte de este viaje conmigo? Es muy bonito porque le da el protagonismo al transgenderismo, deslindándolo de la orientación sexual, cosa que es muy importante porque el hecho de que una persona se vuelva trans no quiere decir que sea gay, me explico. Y es lo que me gusta de esta película, que lo retrata muy bien. Una mujer que nace en el cuerpo de un hombre, pero que se considera lesbiana. Y aunque le fue muy bien en crítica, la película batalló para encontrar una distribuidora y se empezó a distribuir literalmente un año después. También tuvo algunas batallas en taquilla, no recaudó tantos fondos, pero bueno, fue muy aclamada. Personalmente siento que tiene secuencias increíbles, donde la fotografía, la música, el drama, todo es así explosivo, colorido, complejo. Es hermoso. Dolan, mi novio, mi amor, mi vida preciosa. Es que vean, está guapísimo. Les quiero tomar esta foto que nos tomamos en el último viaje que hicimos juntos. Pero bueno, siguiendo con su trayectoria, en mayo de 2012, Dolan anunció que su próxima película sería una adaptación cinematográfica de la obra teatral de Michel Marc Bouchard. No sé cómo se pronuncia. Que se llama Tom en la Granja. Que se trata de un hombre que atiende la casa de la madre de su novio, que acaba de fallecer, y entonces se encuentra con la madre por primera vez y con el hermano, y como que ninguno de los dos sabía que su hijo, el que acaba de fallecer, era gay, entonces de repente reciben al novio y entonces el hermano empieza a tener como una tensión muy fuerte con Tom. O sea, es un rollo ahí darks. Esta película se estrenó en el Festival de Cine de Venecia en el año 2013. Y aunque ese año estuvo festivaleando alrededor del mundo, en Estados Unidos se estrenó hasta 2015. Incluso en una entrevista, Dolan dijo que en Estados Unidos nadie conoce sus películas justamente porque la toman distribuidores independientes que meten sus películas en cartelera en las peores fechas, en las peores salas donde nadie va, o justo el fin de semana cuando se estrena Avengers Infinity War. Sí, la neta, a mí también me gustan esas películas, sí están chidas, pero obviamente la atención de las personas se van directo al estreno taquillero y hace sonado las películas independientes que a veces hay grandes cosas al mismo tiempo. Pero bueno, ahora hablemos de mi película favorita de Dolan, una de mis favoritas de toda la vida. Y después de ver este video, por favor, te dejo de tarea que la consigas. Yo la compré en iTunes, me costó 40 pesos. Esta película de verdad es una obra maestra, o sea, te vuela la cabeza. Y se llama Mommy. Mommy se estrenó en Cannes 2014, donde esta vez recibió una ovación de pie de 15 minutos. O sea, batió récord. Es la vez que más tiempo le han aplaudido a alguien en un Cannes y de pie. 15 minutos. Veo el video y se me pone la piel chinita. Es más, ¿para qué les cuento si lo pueden ver ustedes mismos? ¡Gracias! 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 Bueno, obvio no iba a dejar los 15 minutos de la ovación de pie, pero les voy a dejar el link aquí abajito, pero ¿a poco no se les pone la piel chinita con esta parte? En ese entonces, Xavier tenía 25 años. Mommy trata sobre una madre soltera que vive una relación amor-odio con su hijo. Está medio crazy el hijo. Quien acaba de regresar de una institución. Bueno, esta película de verdad es perfecta de inicio a fin. Es perfecta. Visualmente es un deleite. Las actuaciones que hacen que logres vivir la historia desde los primeros minutos, uff, están neta. ¡Wow! O sea, la que sale de mamá y el que sale de hijo. Necesito que la vean para que entiendan esta reacción de, ¡Wey, qué pedo! ¡Qué pedo! Por primera vez, una película de mi novio Dolan fue exitosa en taquilla, recaudando más de 3.5 millones de dólares, convirtiéndose en la película más vendida en Canadá en el año de 2014. En general fue la película más importante para Canadá en ese año. En 2014, Dolan también actuó en una película que personalmente me encantó. Además, poderlo ver simplemente actuando es como la oportunidad para realmente demostrar si sí es actor o no y la neta lo hace cabrón. Estoy hablando de la película Elephant Song, que es un thriller psicológico sobre un paciente y su psiquiatra, que justamente se encuentran cuando una estudiante desaparece. Lo que seguirá será un juego mental, así, entre los dos personajes. Pero de verdad, se las recomiendo mucho. Esta yo creo que todavía es más difícil de conseguir. Siempre hay unas páginas donde pueden encontrar, este... No todas. O sea, si pueden pagar por ver algo original, háganlo. Pero si no se distribuye en México, a veces no tenemos de otra, ¿verdad? Para su siguiente película, Dolan decidió adaptar La obra de teatro de Jean-Luc Lagarde llamada Just la fin du monde o Es solo el fin del mundo. Es la primera película de Dolan que se sitúa fuera de Canadá y trata sobre un famoso escritor de teatro que tras muchos años de ausencia con su familia decide regresar al hogar que lo vio crecer solo para comunicar que ya se está muriendo. Esta peli tiene un elencazo, empezando por Vincent Cassell y Marion Cotillan. O sea, están brutales. Fue estrenada en el año 2016 y se llevó el gran Fricks de Cannes. Y esta peli recibió tanto mucho reconocimiento como también mucha crítica. Por primera vez aquí sí se fueron duro contra Dolan. Hay muchos críticos que dijeron el mejor elenco, peor aprovechado en la historia del cine. La verdad es que la primera vez que yo vi esta película me quedé súper dormido. Pero ya después la compré, la volví a ver. Sí me gustó cañón. Yo creo que es la peli menos redonda que tiene Xavier. O sea, termina y te quedas con muchas dudas. Cosa que a mí no me gusta. Pero a mí me gusta que me cuenten de inicio a fin las cosas como son. Sin embargo, los actores... La mamá. La mamá está espectacular. Esta vez Xavier no actúa. Pero sí vale la pena. La neta, veanla, todas las películas de este güey las tienen que ver. Actualmente se encuentra trabajando en su primer película en inglés que se va a llamar The Death and Life of John F. Donovan. La muerte y la vida de John F. Donovan. Que trata sobre la vida de un actor de cine en Hollywood cuya vida da un giro inesperado cuando una reportera de chismes exhibe conversaciones privadas que tiene el actor con un fan de 11 años. Hasta el momento se sabe que la película cuenta con la participación de Kit Harington mejor conocido como Jon Snow en Game of Thrones y otros actores como Kathy Bates, Natalie Portman, Susan Sarandon y Jessica Chastain como la reportera. Pero este año, Dolan confirmó en su Instagram que Jessica ya no era parte del equipo entonces que en postproducción tuvieron que cambiar muchas cosas en la historia para que la historia se pudiera contar. Pero qué fuerte, ¿no? ¿Ahora quién va a ser la reportera o qué onda? Muero por ver esa película de verdad. Un dato curioso es que mi novio Dolan fue quien hizo y dirigió el video Hello de Adele. Otro dato curioso es que mi novio Dolan no considera que sus películas sean parte del queer cinema que no son como películas LGBT aunque es abiertamente gay. Dice que a nuestra generación nos ha tocado vivir otras experiencias sexuales y sentimentales cosa que es cierta por lo que sus películas no luchan por los derechos de nadie simplemente son películas. Y como último dato curioso, en 2014, Xavier Dolan comenzó una relación formal con el videoblogger mexicano Nicolás de Yaca. Y actualmente, pues chavos, no se los quería decir a este momento del video pero nos vamos a casar. La verdad es que desde sus inicios, Xavier ha sido de mis directores favoritos me encanta ver todo lo que hace cuando sale voy corriendo al cine cuando lo sacan lo voy a comprar soy muy fan tienen que ver sus películas si no lo han hecho y por favor, vayan a mis redes sociales a contarme qué les han parecido estas películas así de ¡Ey! ¡Vi Mommy! ¡Me quedé paralítico de solo verlas! Sin embargo, tienen que ver todas las películas con la conciencia de que es cine bastante lento es cine contemplativo sobre todo Lawrence Anyways que sí dura como 3 horas se siente como de 8 pero dura 3 así que cuando la vean pónganse en ¡Mud Paciencia! Pero bueno chicos espero no haberlos aburrido tenía muchas ganas de platicar de este personaje de mi novio de presentárselos y decirles oigan es un artista vean lo que hace nos vamos a casar si eres nuevo por acá y no estás suscrito a mi canal te invito a que lo hagas papi, mami es completamente gratis solo dale click y ya estás suscrito este canal es para gente culta sensible, inteligente yo no me voy a meter un condón por la nariz yo les voy a decir cosas chidas les voy a hablar de gente chida te invito a que me sigas en todas las redes sociales que van a estar apareciendo por acá yo soy Nicolas de Yaka recuerda que te quiero mucho y yo le mando saludos a Xavier de tu parte ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!